¿Quién? ¿Quién? Te burbujea la piel y te hace más querendón Pero escuché, fíjate bien, prestarle mucha atención Y ahora batís y este compás no es un clavel reventor Es el clavel, es el balcón, es el percal, el arrabal, el callejón Y es el loco firulete de algún viejo metejón Vos, deja nomás que algún chabón chamuche el cohete Y sacudile tu firulete Que este arabejo que en el alma la milonga lo gordo Es el compás que riojo y se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!